¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda nuevamente sus amigos Frank de FrankGamer Chicos, el día de hoy les traigo este pequeño video porque... Pues para aquellos aficionados de Final Fantasy 3, ya que muchos estamos en la espera de que salga el juego Muchos ya lo queremos jugar y estamos ansiosos y desesperados Pero hoy les vengo a hablar acerca de la nueva imagen que está siendo polémica por todo, por todo Youtube, hay videos al respecto de esta imagen que Scott Couton puso en su página web Donde normalmente se entera la gente de que cuando va a salir el juego y todo eso Pues Scott puso esta imagen, esta imagen que ustedes ven aquí ha causado una cierta polémica ¿Por qué? Ustedes verán la imagen y dirán, no se ve como que tenga algo de interesante Bueno, pues el día de hoy voy a analizar junto con ustedes esta imagen para que vean el porqué la imagen está causando cierta polémica Juntos vamos a sacar nuestras propias conclusiones y cada uno de ustedes va a sacar su propia conclusión ¿Sale chicos? Bueno, les invito a que veamos la imagen Ahorita van a ver del porqué la imagen está siendo tan, tan polémica Y ya cada quien sacará su propia conclusión ¿Sale? Vamos a ver la imagen chicos Esta, esta es la imagen de la que les estoy hablando chicos A simple vista la imagen parece muy simple Tenemos el número 3 que indica que es el próximo juego que va a ser Bindle and Freddy's 3 Tenemos esta luz, esta luz como que cae en el cielo Y a un costado de aquí abajito tenemos una caja con la cabeza de los animatrólicos de la segunda entrega Como todos conocemos Pero lo interesante no es esto, esto se ve muy simple Lo interesante es lo que tenemos aquí al lado Aquí en este costado existe una imagen que ahorita les voy a mostrar Que obviamente para poder hacerlo tienes que utilizar cierta edición para poder ver la imagen que tenemos aquí Si a esta imagen le ponemos brillo total, mucho brillo Vean lo que aparece aquí en un costado ¿Lo notan? Aparece un Golden ¿Pero qué Golden es? Muchos tienen la teoría de que es el Golden Freddy El que aparece en la segunda entrega Ya que vieron que el Golden Freddy en la segunda entrega siempre aparece espontáneamente No es que sea un Golden que aparezca como los otros animatrónicos Aquí aparece esta imagen Muchos dicen que es el Golden Freddy Otros dicen que es Toy Chica Porque tiene la imagen o la forma del Toy Chica Pero yo no le veo ninguna de esas dos Bueno, me voy más por la imagen del Golden Freddy Pero no por la de Toy Chica Ya que Toy Chica no tendría nada que ver con el color que aparece aquí Otra teoría apunta a que es aquella famosa imagen que a muchos entre ellos me cuento yo Que en la segunda entrega apareció el famosísimo Golden o la imagen de un Golden color negro Pero esta teoría también podría ser descartada porque la imagen de este Golden es color amarillo Así que la mayoría de la gente apunta que es Golden Freddy Más no es ningún Shadow Toy Como algunos dicen O el que venga siendo Toy Chica Así que no sé que piden ustedes respecto a la imagen Cada quien va a tener sus propias conclusiones La verdad todos estamos muy deseosos porque ya salga el juego Para poder saber que es lo que hay detrás de cada De que es lo que hay detrás de esta imagen Y lo que Scott Cawton quiere mandar como mensaje Por medio de sus imágenes que ha estado poniendo Así que chicos, como siempre Cada uno de ustedes saca sus propias conclusiones Aquí abajo déjenme en los comentarios Quien creen que sea el Golden que Scott puso a un costado Y bueno chicos, que les pareció Sorprendente, ¿no? Que Scott Cawton esté haciendo este tipo de imágenes Donde nos dejan así como que el suspenso La duda del por qué este tipo de imágenes Por qué poner imágenes ocultas Eso hace un poquito más interesante al juego La verdad no entiendo por qué Scott haga este tipo de imágenes Para que uno las vea Y no sé quién puede descubrirlos No sé quién lo habrá descubierto Algún aficionado a Final Fantasy Que está totalmente todo el día pendiente De toda la información que sale en la página web de Scott Cawton ¿Sale chicos? Bueno, como siempre aquí abajo les voy a dejar lo que es el grupo de Facebook El grupo para que ustedes vengan, publicen todos sus videos También aquí abajo les invito a que comenten ustedes Quien creen que sea ese Golden O va a ser un Golden nuevo O es ese famoso Shadow Toy Que muchos hablamos No lo sé Hay muchas especulaciones al respecto Sobre este Golden que aparece ahí a un costado Bueno chicos, sin más que decirles Se despide de todos ustedes Amigos Frank de Frank Gamers Y nos vemos en un próximo videoblog Bye bye gente Y nos vemos en un próximo videoblog 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 Y nos vemos en un próximo videoblog